Muchas mujeres en el Cesar decidieron postular sus nombres a cargos unilominales y eso ha permitido tener un abanico amplio de aspirantes a las alcaldías en los 25 municipios del Cesar, aunque en sólo 15 de los 25 hay mujeres aspirando a las alcaldías. En total son 22 mujeres las que buscan quedarse con las alcaldías de esos 15 municipios. A la gobernación del Cesar, Claudia Margarita Zuleta Murgas es la única aspirante por las mujeres. En total son 5 candidatos a la gobernación en el Cesar. En todos los municipios que tienen mujeres aspirando a la alcaldía, el mayor número de candidatos corresponde a hombres, excepto en González donde participan dos mujeres y un hombre. Así las cosas, en Aguachica existen 8 candidatos a la alcaldía, entre los que se cuenta Zulema María Correa Ortega del partido de la U. En Agustín Codazzi, 10 son los aspirantes a la alcaldía para reemplazar a Luis Vladimir Peñalosa. Dos mujeres están en la lista, Aida Leonor Álvarez Quintero del partido ASI e Ivette Cecilia Laforí Perdomo de Cambio Radical. Una mujer aspira a ser la alcaldesa de Becerril entre 7 candidatos. Se trata de Adriana Lorena Bolaño Guzmán, por el movimiento AICO. Juana del Carmen Pacheco Soto, por la Alianza Unida por Bosconia, busca quedarse con la alcaldía de ese municipio del norte del Cesar, entre 8 candidatos. En Curumaní, 5 candidatos se disputan la alcaldía para el periodo 2020-2023. Allí, Selenia Patricia Costa Badarriaga, por el partido de la U, representa a las mujeres. 10 aspirantes a la alcaldía de Chimichagua se disputarán el 27 de octubre en la silla en el Palacio Municipal. Dos mujeres van por ese puesto. Por firmas, dos mujeres aspiran a acabar con la hegemonía política de los Osorio en la alcaldía de González, en donde existen tres aspirantes, uno de los cuales es de la familia Osorio. Son ellas, Claudia Patricia Duarte y Caterin Mora Rosado. Ambas son candidatas por Movimientos Significativos de Ciudadanos. Sujay Leonor Áñez Saurit, del Centro Democrático, y Francisca Angarita Bendaño, del partido ADA, son las dos candidatas a la alcaldía de Pailitas, entre seis aspirantes. En Pelaya, Luz Marina Bejarano Gualdrón, por Centro Democrático, y Preselia Camacho Zavala, por el partido ADA, tienen sus aspiraciones de ganar la alcaldía. Ellas compiten con cuatro hombres para un total de seis aspirantes. Pueblo Bello tiene cinco candidatos a la alcaldía, entre ellos, Suleidy Quintana Vargas, por un movimiento significativo de Ciudadanos. Centro Democrático lleva a María Mónica Morón Zuleta como aspirante a la alcaldía de La Paz. Allí, tres hombres también son candidatos. San Diego cuenta con seis aspirantes a su ceder a Elvia Milena San Juan en la alcaldía. Dos mujeres son candidatas, Gloria María Torres Álvarez, por el Polo Democrático, y Julia Carolina Ena Rosa Ustar y Zorosco, por un movimiento significativo de Ciudadanos. En el sur del Cesar está el municipio de San Martín. En esa localidad, cuatro personas aspiran al cargo de alcalde municipal. Entre ellas se cuentan Doris Estela Gutiérrez Castellanos, candidata del Polo Democrático. Finalmente, en Tamalameque, dos mujeres buscan quedarse con la credencial de alcalde, entre cuatro candidatos. Bienvenida Paez o Tálvarez, por el movimiento PRE, y Olga Rojas Tres Palacios, por Colombia Justa y Libre. El 27 de octubre, se sabrá cuántas de estas 23 mujeres, incluyendo una a la gobernación, lograrán ser elegidas en el Departamento del Cesar.